Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ay, 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 yo le robé un beso un día Y poco después venía Ay, ay, otro beso me pidió Algo el primero Tendría Ay, 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 yo le robé un beso un día Ay, 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 que la enseñara Ay, 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 que la enseñara Tanto aprendió en esta vida Ay, ay, que ya me enseñó Después cositas Que yo no sabía Ay, 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 yo le robé un beso un día Ay, ay, ay... Gracias.